Hacer un plan va más allá de decir dónde estoy, qué quiero hacer. Incluye múltiples acciones concretas que se tienen que dar para poder ver resultados. Un sistema nos permitió ver y darnos cuenta que no necesariamente los datos que manejábamos a papel y a lápiz eran necesariamente confiables. Y hasta ese momento, de más de 700.000 estudiantes que se reportaban en el sistema, de repente desaparecieron por arte de magia. Se trataba de que sencillamente los sistemas no eran confiables. ¿Cuál era el diagnóstico para esa fecha? Burocracia extrema, no aprobación de un plan de flexibilidad, ausencia de guías y manueles de procedimiento, una cultura transaccional simétrica. Durante estos años, hemos trabajado duro, incansablemente, para garantizar tener las plataformas adecuadas y optimizadas. Porque una cosa es tener la plataforma y otra cosa es que esté en su óptimo uso, como lo es el sistema de información estudiantil y como lo es el sistema tal. Toda esta inversión en tecnología nos ha permitido aumentar escuelas especializadas. Creamos CROWE de Villalba durante este año, CROWE en Ceiba, escuelas residenciales que son una réplica de lo que es CROWE en Mayagüez. Proyectos innovadores y exitosos, tenemos que seguir replicándolos.